Le vamos a preguntar a este vecino qué cree usted que está pasando en Telde, qué es lo que está pasando en Telde, qué es lo que está pasando en Telde, oiga, oiga, señor, que estoy hablando con usted, no me den la espalda, hombre, qué pasa en su corral, qué pasa en su corral, qué pasa en su corral, pues igual que yo, y qué ocurre usted, qué ocurre usted en los canarios, y de los ayuntamientos de la isla. Gracias.